Vamos a ver en este vídeo el operador de asignación. El operador de asignación en la programación habitualmente se lo representa con el carácter de igual. Esto no representa una igualdad como en matemática, sino que representa la asignación de una variable o un valor que existe en algún lado del programa a otro lado del programa. Es habitual el uso del operador de asignación para darle valor a las variables. Cuando tenemos la variable texto y queremos inicializarla o definirla, le podemos poner un igual a su derecha y lo que esté a la derecha de ese igual, este es el valor que la variable va a tomar. En el caso de invocar a una función o un método como readline, readline interactúa con el usuario y el mensaje que el usuario ingresa a través del operador de asignación, que es el carácter de igual, toma el valor devuelto por readline y lo asigna a la variable texto. Hay que entender que este operador de asignación funciona de derecha a izquierda en el lenguaje de programación PHP y en otros tantos lenguajes. No es una igualdad, no existe el sentido inverso, la igualdad de izquierda a derecha. Esto lo que hace es tomar el valor que existe a la derecha del igual y lo pone en lo que exista a la izquierda del igual. Habitualmente a la izquierda del igual vamos a tener una variable y a la derecha podemos tener un literal, un valor ingresado por un usuario, un valor recibido por una función o un método o un valor asignado a la hora de escribir ese programa. ¡Gracias! ¡Gracias!